Estoy aquí, estoy aquí, voy a pillar maderita, ¿tú cómo vas? Vale, yo ya voy cargado, tengo armadura de diamante Sí, claro, hombre Bueno, vamos a jugar un poco de The Walls Y vamos a ver qué tal se nos da Yo, yo te digo que hoy va a ser Un gran día ¿Tú crees? Hombre, yo últimamente estoy en The Walls aplastando, ¿eh? Y con que mi equipo no se quede campeando Me vale, ¿sabes? En plan locura Yo, todo lo contrario, la última partida que subí La tuve que subir solo porque jugamos dos partidas tú y yo, ¿te acuerdas? Y nos la liaron Oh, cierto, 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 bueno, y la última que subí yo igual, ¿eh? Sí, ¿no? Esta va a ser la primera que subamos juntos, ¿eh? Atento Desde hace mucho, hace mucho, sí, sí, sí Vale, 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 ¿dónde estás? Aquí arriba en la superficie, tío, que lo encuentro la mina, ¿dónde estás? Ah, vale Vale, 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 la huelo, la huelo, la mina La huelo, la mina ¡Uh, mira un cofre! Chobol ¿En serio? ¿Qué tiene? Vale, vale, mantana de oro y un montón de cositas ¿Vamos? Vale, por aquí, vamos por aquí, a ver la mina, tío, en serio Vale, creo que... la veo, la veo, Fran, la veo Está aquí ¿Me sigues? Espera, espera, creo que te veo el tac Vale Está... está Fran en una... en una movida de estas Vale, vale, ahí, 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 ahora, 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 ahora Vale, vale, vale Tengo mesa de encantamientos, ¿eh? ¿Encantamientos ya? Sí, 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 esto por aquí Esto por acá Esto por acá Vale, no te hagas el pico, Fran, te doy yo ahora pico Vale ¿Dónde está la mesa de encantamientos? La tengo yo, la tengo yo en el inventario Ahora la llevo al medio Bueno, cuando se acabe el tiempo, la llevo Vale, vale, perfecto Vale, Fran, te cojo tres de esta y te hago un pico ahora, ¿vale? Ok, compañero Ok Ponemos a la exploración Ok, vale Fuera, 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 fuera Vale, venimos aquí Esto por acá Y esto por acá Ok Esto así, esto así Toma, Fran Uno y dos Fuera, fuera Toma ¿Estás? Vamos, pasa Detrás, detrás, detrás Soy este Soy... No, no Toma 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 Vale, estudio, estudio, estudio Vale, les voy a tirar esto Tenemos todo Vale Vámonos Pues... Nos buscamos la mina Nos buscamos la mina nosotros mismos Vale, ok Yo voy a llevarme a mi mesa Que me ha gustado ¿Dónde está la mina en realidad? No tengo ni idea Si yo seguiría por aquí O me iría a otro lado Pero... Me la juego por aquí Aquí hay agua, aquí hay agua Aquí hay agua por alguna razón Ok, yo voy a intentar picar por esta zona Puede ser que por aquí tengamos algo No sé si hacer un pa' abajo Y tomar por saco Vale Nada, compañero Bueno, mira, aquí graba Que quieras que no para los mecheros En caso de que nos sobre Pues está bien Vale Seguimos avanzando No me puedo creer Que no encontremos nada, tío Dime No me puedo creer Que no encontremos nada Yo creo que deberíamos subir tal vez Y buscar otro sitio O... Voy a picar para abajo Me la voy a jugar Vale, vale, vale Acabo de encontrar un poquito de iron Ok La gente seguramente te esté viendo Porque... ¿Llevas antorchas? No, no tengo antorchas Por eso estaba yo preocupado Que se vea oscuro, ¿sabes? Sí, sí, sí No se verá nada en los vídeos Vale, bueno Es que aquí no nos queda otra, macho Es decir, si no tenemos carbón Vale Sí, sí, está claro Seguimos picando Yo... Yo estoy picando ahora mismo para abajo Estoy encontrando iron Pero no encuentro cueva Cueva, ¿sabes? Yo tampoco, tío No encuentro cueva Solamente encuentro hierro Pero... Ni carbón, ¿eh? O sea, no encuentro nada de carbón Lo siento si se ve oscuro Cualquiera de los vídeos Pero... Vale, vale, vale Tienes que entenderlo Pillamos esto Ok, seguimos picando Buah, Fran Te digo yo que... Bueno, por cierto Tenemos que hacer pico de iron Es decir, en esta partida Es más importante que hagamos Casi pico de iron Antes que algo de armadura, ¿eh? Es verdad Porque me has dicho Que hay diamantes en el centro, ¿verdad? Ajá En este mapa hay diamantes en el centro No sé si cofres Que imagino que también Pero diamantes es lo más importante Vale Por favor, carbón Voy a ir sin experiencia ni nada, ¿eh? Es decir, ahora mismo O encuentro una cueva O... Vale, cueva ¿En serio? No, tío Es decir Estoy... Sí, hay cueva Pero una cueva sin nada Es decir... Es un agujero, es un agujero ¿Qué equipo somos? El... No lo sé Amarillo no, el amarillo no Tranquilo Vale, vale, vale Ha pillado un amarillo Sí, sí, sí Por eso, por eso, por eso Ok, yo... No puedo creer que no encuentre nada de carbón Yo a iron tengo bastante, ¿eh? Yo también Vale Vamos, cueva Cueva, cueva, cueva ¿La encontraste? Sí, sí Oh, lol, lol Lol Muchísima... Esto es la cueva, vegeta Ven aquí Sí, fú, a saber dónde estoy Es decir... Da igual, da igual Yo te consigo cosas Tú no te preocupes Tú consígueme lo que puedas Yo voy a intentar... Picar hacia la superficie Y si encuentro algo Bienvenido sea Uh, antorchas al fin Al fin Lo siento Lo siento Me he quedado sin... Me he quedado sin mesa No, no, que hay un tío Que me está siguiendo Y no sabe Que por donde estoy yendo No hay nada, ¿sabes? Es decir, estamos perdiendo el tiempo Él y yo Vale Y me piro de aquí Ok, voy a intentar subir De algún modo Y si tú has encontrado la cueva Pues si te veo por ahí Cerca, guay Oh, mira un poquito de carbón ahora Vale, genial Algo de experiencia A ver si consigo tener el nivel 1 Por lo menos Lo bueno sería que estuvieses aquí a mi lado ¿Sabes? Así tengo el nivel 1 Lo hago, no pierdo experiencia Y vuelvo a tener el nivel 1, tío Vale, vale Vale Ok, voy a intentar salir Eh, compañero No te preocupes Yo consigo cositas Ajá Yo es que estoy pillado Ahora estoy Muy pilladito Vale Picamos Esto, chaval Si la gente me escucha un poco extraño Es que estoy Costipado Está malito el pobre No os preocupéis Está malito Vale, vale Pero malito De De enfermedad No malito Psicológicamente ¿Por qué? Porque estoy en perfecto estado para grabar, vaya Sí, a ver Ya tú me explico, ¿no? Vale Sí, sí, Vegetta, tranquilo, tranquilo ¡Oh! Te entendemos, compañero Encontré la cueva A ver si estás en la mía Hombre, imagino que no habrá muchas, ¿sabes? Así que tendrás que ser la tuya Picamos, vale, estoy aquí ¡Wow, chaval! Esto es otra cosa, mariposa Vale Minuto 7 por ahí, salimos Vamos al exterior, ¿vale? Si quieres Si vas bien Yo aguantaría incluso un poco más, ¿eh? ¡Fuego! Ah, no Hay un tío que me está poniendo antorchas Es súper manjo, pero no sé si está picando o algo aparte Dile que se... Bueno, eso sé que es algo que siempre decimos en los vídeos Pero por si acaso Nunca está de más recordarlo ¡Luuu! Por favor, por favor, jugar bien O sea, jugar bien Sí, bueno, pero sí, en plan de... Joder, que ni con nosotros en todo momento Ni luego cuando vayamos a luchar que la gente campe Simplemente un juego normal, vaya Vale, esto por aquí La última partida que jugué Me tocó con unos tíos machos Que al salir Se quedaron en la superfic- Sabes, en mi base En el cielo Sí, sí, lo vi Todo mi equipo Es decir, yo me quedé flipando Vale, esto por aquí Perfecto Bueno, pues más o menos Tengo todo Bueno, es decir, tengo todo ya, Fran Vale Si acaso... Sí, yo casi también, ¿eh? Voy a entrar a pillar algo más ¡Ey! Se acabó de... Acaba de morir un azul ¿Y somos azules? Uff Me la jugaría ahí, ¿eh? Pero... ¿No somos verdes? No me digas que éramos los amarillos, tío Y yo estaba tan seguro que no lo éramos Lul Vale, Fran, te veo ahí abajo, ¿eh? Ahora somos los amarillos Te veo ahí abajo en el agua ¿Cómo es mi tag? Amarillo, ¿verdad? Sí, 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 por eso Que te veo ahí en el agua Vale Ok, subimos Pues somos los amarillos Uff, perfecto Vale, picamos... Yo voy a salir a la superficie ya, ¿eh? Ok Lul 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 No sé qué ha pasado aquí Vale Y vale Ok Hasta luego Por cierto, no hemos encontrado más cofres Yo con los que tengo me vale, ¿eh? Yo con la manzana esta me ha dado la vida, chaval Tío, es que yo no tengo ninguna cosa de esas Ah, y tengo flechas, ¿eh? ¿Tienes cuerdas? Eh, no Cuerdas no, tío Uff, tío Necesito un arco Bueno, si pillamos Igual en el centro hay un arco Creo que ese es el mapa en el que En el centro hay un arco Y ese arco, si lo pillamos Tiene fuego ¿Sí? Sí Eso está muy bien Vale, estoy en la superficie Yo la verdad es que no me conozco los mapas No me conozco nada Yo me guío por Vegetta, ¿eh? No, no, no Pero tampoco estoy seguro, ¿eh? Estoy en la superficie Estoy en la esquina Y he puesto la mesa de encantamiento, ¿vale? Ok, compañero Vale, vale Aquí cocino todo Y ya te espero aquí tranquilamente Esto por aquí Tiri, tiri, tiri Dice que está seca la mina Yo tengo algo más de iron De lo que necesito No, sí, ahora lo que nos sobre Eso lo damos Vale, esto así, esto así Perfecto Y... Ti, 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 ti Uno Y dos Cuidado que no nos quiten ahora las cosas Voy a quitarlo de prisa Esto aquí Esto fuera Y esto por acá Y esto por acá Vale Oh, 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 oh Yo ya no lo voy a coger Porque quiero salir fuera ya Quedan seis minutos Tardaré un poquito en salir, compañero Así que... Tenlo preparado Vale ¿Cuántos hornos hay? Esta toda... Tengo dos Voy a intentar hacer unos pocos más si puedes ¿Qué quieres? Bueno, es decir... Vale Uno para Fran Y otro para Fran Vale, te hago otros dos Hola, ¿y esto? Esto por aquí Y esto por aquí Vale Tienes todo aquí preparado Tú, 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 tú Ahora voy para allá Esto tres Esto tres Vale Voy a hacer la espada Y me voy a hacer un pico Subimos Que subimos Que subimos Espada y pico Voy a tirar materiales que no me valgan ahora mismo Que sería esto La grava la voy a dejar La carga de línea Oh, tengo hilos, tío ¿Tienes tú? Sí, 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 sí Me pedí a mí el tío, ¿eh? Vale, esto fuera El hueso fuera Esto fuera Los palos me los quedo La poción sin efecto Tú, 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 tú Me va a quedar Voy a utilizar la tierra Así Vale Vale Esto por aquí No tengo que utilizar lo otro Eso es Compi No se lo vamos a quitar ¿Dónde estás, Vegetta? En la esquina, en la esquina Supongo que la esquina será Esta, aquí Ahí te veo Solo hay una Solo hay una Que conecta las dos Estas Vale Sí ¡Ay, señor! ¿Tienes carbón? ¿Todo bien, monsieur? ¿Todo bien, mon amigo? Ulala, monseñor Vale Esto por acá Perfecto Voy tirando más porquería por aquí Que no me valga Que creo que Esto, si acaso Vamos los hornitos ahí Vamos los hornitos Vale, Frank Ahora, júntate a mi lado Y te voy a tirar también experiencia Bueno, de hecho Deberíamos encantar antes Y tiro la experiencia Vale Me encantó Esto Al uno Vamos, afilado Perfecto El pico no va a ser necesario Y ahora me tiro esto Frank A mi lado Voy para allá Vale, vale, vale Dale Siempre que tiras Siempre Aunque las tire otro, eh Nunca pillo nada, tío Nunca Vale Y esto Nivel 1 Nivel 1 Protección Perfecto Y tengo para las botas Vale, protección 1 Perfecto Perfecto Voy bien ya ahora, eh Esto por aquí Y esto por acá Ostras Y esto Y esto Ahí necesita comida Ese tío, eh Así Vale Yo no tengo nada de comida, eh Vamos Empuje uno y afilado uno, chaval ¿En serio? Sí, con un nivel Muy buena esa Has tenido mucha suerte ahí, eh Sí, sí, sí Lo sé Vale Cuidadito, cuidadito Oh, oh, oh Oh Cuatro Cuatro Gracias ¿Pasa? ¿Que me ha dado una poción de curación instantánea? Es español, eh ¿Ah, sí? Te tengo contra proyectiles Me cago en todo Eh, no es necesario Toma, 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 toma Toma, toma Vale, vale Ok Y ahora esto por aquí Y esto por acá Perfecto, perfecto, perfecto Ok, y vas experiencia Yo poco a poco voy acumulando Oh, mira, mira Este tío tiene experiencia Tío Me da solo protección contra proyectiles Tío Pues eso es mala suerte Hombre, tampoco te quejes, eh Vale Esto por aquí El casco Pim, pam, pum Pim, pam, pum Pim, pam, pum Perfecto Uh Y tengo Protección contra proyectiles también Lo ves, tampoco es que sea la leche Una protección Vale Y me falta un poquito más Y terminamos Bueno, pues Oye, bastante bien Vamos a empezar hoy, eh Sí, sí, sí No, no, no está nada mal Vale Y esto por acá Por cierto El chat Si alguna vez nos escriben o lo que sea Y no lo leemos Es que estamos más pendientes de la partida Porque yo muchas veces me fijo Que luego de la partida Están poniendo cosas en el chat Y no me doy cuenta Vale, voy a hacerme un arco Tenemos dos minutos, Fran Y de hecho puedo hacer dos arcos Te hago otro a ti Y te doy la mitad de las flechas Toma Ahí, ahí, Fran, Fran, Fran Pilla la flecha Fran, Fran Tranqui, tranqui Vale, toma el arco Ahí estamos Necesita hierro este Hombre, tampoco es que se esté rompiendo el lomo, eh Toma, 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 toma Ahí está Ah, vale, se lo ha dado Esto por aquí Y esto por aquí Y ahora cogemos esto Voy a poner la grava Y voy a hacerme un mechero Perfecto Ah, por cierto Hazte, Fran, si puedes un cubo Sí, sí, puedo, puedo Ahora lo hago ¿O puedes hacer dos? Sí Vale Me cago en todo, tío Dice Vegetta El primero que me ha tocado Que no sabes lo que me ha tocado ¿Eh? ¿A que no lo adivinas? Protección contra proyectiles Muy bien, Vegetta Vale Y esto por acá Ok No me puedo hacer cubo, eh Vale, tengo dos cubitos Tengo dos cubos Toma Vale, y esto aquí Y esto aquí Vale, ok Toma uno Vale Lo tengo Protección Vale Pues yo ya estoy preparado, eh Y estoy también a tope Perfecto Y lo de este, chaval Vale, necesito palos Una mesa de crafteo Que siempre llevo Perfecto Esto por acá Esto fuera Esto fuera Esto fuera Fuera Ok Y dos palos Aquí Esto aquí Esto aquí Todos arriba Todos arriba Todos arriba Vamos Vamos Vale Oh, acabo de tirar dinamita, ¿no? Vale, tiramos Es que prácticamente Claro, compañero Quiero dejar todo No, 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 no Todavía no Estoy listo para pelear Esto fuera Fofofofofofo Debilidad Veneno Vale Llevo una de veneno, eh A ver si puedo pillar agua A ver si puedo pillar agua, tío Sí, sí, sí ¿Dónde hay agua? No lo sé, pero debería Ah, vale ¿Dónde está la esta, Fran? Sí, 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 lo sé Vale, aquí hay agua Aquí hay agua Vale, pillamos agua Y nos vamos Ok, ok, vamos Eh, eh Vale Vale, vale, vale Tengo Vale, vale, vale A la esquina A la esquina Yo cuando salga Si veo a alguien Vale Voy a ir delante, Fran Y tiro poción de veneno Vale, ha caído, ha caído, ha caído, ha caído Ha caído, ha caído Vale, poción de veneno Poción de veneno Poción de veneno Oh, chaval Que si este no llevará ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Venga, hombre Vamos por saco Tú que me has envenenado a mí Vale, vale, vale Deprisa, Fran Pilla el hierro Pilla el hierro No, 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 no Las estas, Fran Los diamantes Los diamantes Es el diamante Pilla los diamantes Tú, Vegetta, que estoy envenenado, tío Vale, lo siento, lo siento, lo siento Por eso te lo digo Que yo no puedo Me cago en, me cago en, me cago en Vale Cuidadito, subimos por aquí Fran, ¿me cubres? ¿Me estás cubriendo? Fran, Fran, tío, entonces Vale, vete, vete, vete Pero, Fran, tío ¿Cómo no me cubres? Vamos a ver Porque hay cuatro de nuestro maldito equipo ahí, Vegetta Que leches Que hay cuatro de nuestro equipo, fíralo Pero, pero, que, que Los de mi equipo no me fío Me fío de ti Carga Ignea ¿Esto qué es? Eso déjalo, eso déjalo ahora mismo Vale Tengo para espada y diamante Cubre, 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 cubre Vale Eh, van a por aquel, van a por aquel, eh Vale, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No sé dónde estáis, eh No sé dónde estáis Aquí atrás, aquí atrás Vale, lo veo, 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 veo Dime la carga Ignea, ¿pa qué es, tú? No, para nada Es decir, para poción Por eso ¡Para juega, macho! Vale, ok, ok He venenado, he venenado, he venenado a este Vale Me cago en todo, que se pira No, 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 no se va, no se va Vamos, 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 vamos Está muerto, está muerto, está muerto Lo que pasa es que todavía no lo sabe Muerto Está ahí arriba el otro Vale, vale, vale Vale, vale Ok, ok, ok Sal a la caballa de arriba Tú, que se está construido ¿Dónde están? ¿Dónde están, Fran? De arriba del árbol este Espérate, espérate, lo mato Que tengo arco No, no, se ha escondido, tú No, 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 está muerto, está muerto Vale ¿Puro? Sí, 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 espérate A ver, a ver, a ver Vale, subo Un momento De aquí tengo un muro Vale, le he dado, le he dado Está, está Cuidado ¿Sube, sube, Fran, por detrás o qué? Estoy por aquí, estoy por aquí, estoy por aquí Vale, ya voy yo, ya voy yo No le veo, ¿eh? Uy, macho, yo estoy aquí Vale, saltamos ¿Dónde está? Está aquí Vale Salto el creeper Ahora te vemos Ya está muerto Chau, pues no te vemos ninguno ¿Dónde estás? No sé dónde habéis ido Yo estaba persiguiendo al tío este que estaba aquí en la esquina Vale, te veo Ah, vale Ya está muerto ¿Tienes comida? Eh, no Uh, chaval, tengo un arco muy bueno Con poder uno Vale, un momento, Fran, 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 Fran Toma Eh, pechera encantada Esto encantado Por si alguien necesita Y... Cuerpo indio Vale, tengo un montón de flechas ¿Tiene flechas? Eh, pero que este hombre no lleva nada Vale, un momento ¿Dónde está la mesa de encantamientos? Está, está aquí Aquí está, aquí está Vale, vale Yo tengo, yo tengo, eh Si quieres Vale, me encanta la espada Al uno Afilado, vale 8,5 Vale Perfecto, Fran, ¿dónde estás? Estamos aquí todos, Vegetta Vale Aquí hay diamante Está el tío, está el tío ¿Lo pillas? Está aquí, está aquí Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Vale, me está intentando disparar a mí, eh Está muerto, está muerto, está muerto Vale, voy para allá, voy para allá Se va a meter para la derecha Si es un poco inteligente Vale, es inteligente Sí, 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 sí Quema, quema, quema Quema, quema La trama de Tramontana Está quema, lo veo, perfecto Vale, vale Vale Ahí está, ahí está, ahí está Vale Ok, me... Nada, está muerto Sí, 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 sí Va de prisa, de prisa Me meto por la izquierda Vale Sí, 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 aquí lo tenemos Vamos Cuidadito Ahí Oh, está detrás de todo eso Lo matáis ya Le queda un toque No va, que va a ser, tío No veas cómo corre, chaval Ahí estoy tirando lava, ahí, tío Vamos, 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 vamos Lo voy a pillar, eh Lo voy a pillar Le he dado Le he dado, le he dado, le he dado una, eh Vale, ¿dónde está, dónde está? Lo veo, lo veo, lo veo Hay un compañero nuestro empanado Vale A la vuelta Le das ¡Te engancho, chaval! Vale, muerto ¡Vamos! ¡Toma por saco, chaval! Llevo tres, tres muertes Ahí lo pone abajo Vale ¿Me has cagado tú? Ajá ¿Me lo he enchufado yo? Sí, sí, yo le he dado antes unos 20 golpes Ahora, ahora cómo subimos ahí, Fran Ah, buen chaval A ver Vale, espera, espera, ya está, ya está Subo yo Eh... Espérate, espérate, espérate Que me ponga un cubo de agua No, no, eh Si tiré un cubo de agua ahí Ponérmelo a ver si me lo pueden poner Podéis poner el cubo de agua abajo Ah, vale, vale, vale No hay que este lo ponga Ya está, ya está Gracias Vale, ya está Me ven, Fran Estoy subiendo a lo alto Me voy a poner la porción de regeneración Para poder curarme, tío Porque comida no tengo Pero aquí hay alguien, ¿seguro? ¡Oh, oh, 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 oh! Me tiran Vale, perfecto Vale, ya lo he visto, ya lo he visto, hay un tío ¿Uno solo? No sé, es decir, el que he podido ver solo había un tío Pues azules hay tres y verdes hay tres, ¿eh? Vale, pues ahí habrá más, entonces Ahora ya con cubrirme Seguramente si me da otro golpe de esto Me puedo tirar abajo, ¿eh? Sí, sí, estamos tirando agua aquí, todo lo que podemos Espérate, voy a tirar más por aquí Vale Estamos tirando un puño de agua, ¿eh? Ok, no tengo ángulo todavía Se dice que han encontrado dos de los rojos El oto, tío, el de nuestro equipo, que no sabe ni dónde está él Help Help Vale, le di Le di Y no sé si lo he matado No Sí, sí Sí, te lo has cargado Lo maté ¿En serio? Que sí, que sí, que sí, ha salido ahí abajo Era azul, ¿a que sí? Eh... sí Sí, sí, está muerto Salta, salta, tira para abajo Sí, vale ¡Uuuuuh! Vale Ok Perfecto A por otro Con las minas están los rojos, ¿eh? ¿Dime? Abajo en las minas Va, perfecto, esos están muertos Oye, no tengo comida Bueno, tengo una manzana de oro, pero... Vártela, tío Vale Por los rojos Ok, te sigo No, lo había guardado un poquito ¿Tú no tienes nada de comida simple? Nada, cero Perfecto A ver si saben dónde están La brújula, Fran Mira, por aquí A 108 metros Vale Si me sigues 5 metros de distancia pone, ¿eh? 103, vale, sí, sí, sí Ok Voy contigo, voy contigo Compañero, la tenemos que ganar, ¿eh? Oh, 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 equipo verde aquí al lado, ¿eh? No Tenía mi primera victoria, tío ¿Dónde están? 79 metros Vale, creo que están subidos No, no, están en la cueva Están en la cueva A por ellos, a por ellos, a por ellos Vale, cuidado, cuidado, cuidado Me acabo de tomar una poción Vale, vale, vale ¿Lo ves? ¿Lo ves aquí abajo? Lo veo, lo veo, lo veo Estoy contigo, estoy contigo Estoy contigo, ¿eh? Cuidado, Vegetta, cuidado Salto detrás de ella No, cuidado, cuidado, que aquí estamos muy juntos Cuidado con él, cuidado, cuidado, ¿eh? Tiene mucha más vida que él Vale, si no puedes quítate No, no puedo, 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 puedo Vale ¿Vale? Picamos debajo Fran, Fran, quita, quita, quita ¿Cuál tío es ese aquí? Vale, muerto Vale, buena Perfecto Chaval, estamos Que nos salimos, niño Vale, por aquí no hay ninguno más, ¿seguro? No lo sé 77 metros Igual dentro de esta misma Me he caído, me he caído Espérate, Vegetta, tengo que subir, tío Sí, sí, está bien Espérate, espérate ¡Ueh! ¡Uy, chaval, qué susto! Estás solo ahora, ¿eh? Sí, el tío este también está aquí Vale, voy a decir Yo tengo un pico de diamante que podríamos con él Coger los diamantes del centro y hacerme una espada Pero en realidad no sé si vale la pena Hombre Lo tengo para encantar y tengo afilado en la de hierro Pues como tú veas, es decir, te da una de 8 ¿Cuánto tienes tú de tu espada? No, no creo que sea necesario, Fran, Fran, Fran Yo creo que vamos Ah, sí, sí, no, 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 no No hace falta Es decir, por no perder tiempo, ¿eh? Porque vamos bien Vale, esto fuera Perfecto Madre mía, chaval, ¿estamos? Lo estamos partiendo ahora mismo Ahí sí Vale, fuera esto Vale, vamos para allá Ok Yo tengo, eso sí, lo que no tengo es vida ya casi, ¿eh? Porque comida no hay Eh... no No, no, no Vale Veamos, siguientes Rojos por aquí Seguirme Seguirme Vale, ¿dónde está la gente? ¿Dónde, dónde, Fran? Sígueme, sígueme Está... Se lo han cargado O sea... Tú, lol, lol, lol ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, se han cargado nuestro compañero, ¿eh? Un azul Vale, vale, tú quédate aquí Aquí no hay problema Es decir, ese por ir solo Vale, en teoría Aquí abajo, fíjate El equipo verde A 31 metros Creo que sigue la mina Haciendo shifting Un segundo A mí me sale el azul, tío 37 metros Tiene que estar por aquí Me sale a mí, tío Quedan dos verdes Eh... Según esto 37 metros Vale, Fran, creo que es por aquí ¿Me sigues? Sí, sí, pero que ten cuidado Que yo no... No me recupero, ¿eh? Vale, voy... Voy yo delante O sea... Vale 42 metros Es más lejos 38 metros, tío Es decir Tienen que estar por... Creo que están por aquí abajo 103 Es que a mí me salen los azules, tío 44 metros, me dice ahora ¿Qué... ¿Qué edad de olla es esta, tío? Eh, eh, eh Vale, se la ha cargado Se la ha cargado Nuestra compañera, el azul Sí, sí, pero el verde No lo sé, tío Vamos, vámonos Vamos para afuera Espera Ahí abajo Fue, es que no me fío, tío Vaya a ser que estemos aquí dos horas Vale Salimos Por eso Sí, sí, no, no Vámonos fuera Vale Espérate Esto por aquí, esto por aquí Ok Y hacemos aquí otra Vale Pues... Me cabrea Porque sé que están por aquí Campeando un poquito Vamos a por los otros Y luego ya buscamos a estos Vale, vale, vale Vale, perfecto Tío, de verdad ¿Por qué la gente hace eso? Es que son tonterías, tío Es decir No... No ganan nada Vale Salimos por aquí, ¿vale? ¡Eh, a los verdes arriba! Vale, Frank, 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 Frank Sal, no te pongas... Vale, sal, sal, sal Vale Tío, claro, entonces no salgo yo, vaya Sal, 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 sal ahora tú Vale, no sé dónde están los verdes, ¿eh? Arriba, arriba, los he visto Están arriba Oh, pero si están ahí Vale, están en la parte superior ¿Dónde están? Vale, le he dado uno Mira los chavales Si se han montado ahí su propio... Vamos Vale, le doy al otro Ah Yo no tengo flechas, ¿eh? Vale, le doy a ese Va a caer ¡Uf! Buena, 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 buena Espérate Vale, vale, vale Voy a intentar hacer una... Vale, cuidado que tienen flechas Frank, Frank, Frank Tienen flechas No tengo... Yo no tengo, ¿eh? Flechas Vale, le doy... ¿Tienes flechas tú? Sí, 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 sí Pero el problema está que... Vale, le doy... Me ha dado, me ha dado, me ha dado Tú, me han quitado Ahí Necesito... Lo único que necesito es agua Debajo Lo tengo Pero puedes... Puedes pillarla No tengo cubos Les estamos dando flechas, tío Vale, 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 vale No, no, porque apenas he fallado ¡Eh! ¡Hay un azul aquí! Lo veo, 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 lo veo Vale, ha caído, ha caído Vale, muerto Ok Buena, buena Voy a pillar lo que tenía ¿Dónde está? ¡Muerto! Vale, cae uno, Frank Frank, aquí hay uno verde ¡Voy! Aquí hay uno verde No sé No le veo, no le veo Igual ha muerto Ha pillado, ha pillado, ha pillado Ha pillado Vale Ha pillado Cuidadito Falta otro por allí Tengo una fecha Tengo una fecha Tengo una fecha Tengo una fecha ¿Dónde está? Espérate, espérate, espérate ¡Vamos! Cuidadito Ok Cuidado, cuidado, cuidado Voy a subir más Voy a subir más Termine pillando aquí, eh Vale ¿La fecha tienes? Vale Ha caído, ha caído Ha muerto Ha muerto Ha muerto Uh, chaval Vale, el equipo rojo queda Ok Mmm ¿Dónde están, eh? Vale, lo miro yo ahora Según esto, 65 metros Dios mío, ¿por qué no me sale eso? Ah, mira, el rojo, vale, 75 Vale, quitamos No tengo nada de comida Y tengo... ¿Tienes la pantalla esa? No, ya le he gastado Vale, poción Ah, vale Tengo una poción de degeneración, eh ¿Cuántas corazones te quedan? Yo tengo la mitad de vida Toma Vale, y ahora bajamos, Fran Al agua, al agua, al agua Saltamos al agua Vale, ten cuidado, eh En el salto Sí, sí Vale Ok, sigo, sigo a mis compañeros Vamos juntos Y supuestamente Solo queda uno Los rojos están por aquí Se supone, vaya 59 metros 53 50 45 37 lo tengo yo 30 metros, eh Fran Sí, sí, sí Están aquí, están aquí ¿Estarán ahí campeando? En lo alto Sí, creo que sí, Fran Pero es que no los veo, eh 29 30 29 Vale, Fran, Fran, Fran Están ahí ¿Me ves o no? Sí, sí, sí Ya les veo Ya les veo Vale, entonces Creo Tira una maldita flecha, tío He tirado demasiado material ¿Tienes piedra? Vale, me acaban de disparar Perfecto Están ahí Vale Ok Paren No, no les dispares No les des flechas No les des flechas Tú, Vegetta, ¿cuántas flechas tienes? Dame alguna Eh, tengo 21 Dame, 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 tío Si yo tengo solo una, mamón Toma 10 Vale Y dos Ok Pues ahora Aquí, por aquí Vamos a montar nuestra propia base Aquí atrás No, si tengo cubos de agua Puedo ir directamente por ellos Es decir No, lo mataría a los dos Bueno, bueno No, no, no Es que, es decir Creo que no van ni muy equipados Vale Joder, chaval Hay un fallo aquí Que no me deja subirme Ahora Tío, tío Fran ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué leches pasa aquí, tío? Hay un fallo extraño Vale 10 minutos, eh Toma Para tu casa Ya le he metido a uno, tú No, no Pero el problema es que Hay que darles Para que se caigan No, no, Fran, Fran, Fran No tires desde ahí No tires desde ahí He dado uno, eh De ellos Si, si Pero es que no No le vamos a matar así Es decir Les hemos La única forma de matarles No va a ser subiendo tampoco Vale Va a ser Que caigan, ¿sabes? Si, si, si Tíralo una flecha Que te dé de lateral Y que caiga Y adiós a los camperillos No se van a poder recuperar la vida Ellos, eh ¿Sabes? Vale, le he dado Vale, vale Voy a subir a este árbol ¿Cucu? ¿Es por aquí? ¿Cucu? Vale Me siguen dando flechas ¿Cucu? ¿Cucu? ¿Va subiendo? Estoy subiendo, sí Vale A ver si me disparan Ahí estamos Eso es lo que yo quiero Dame otra Ahí estamos Va, 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 va Vale Creo que van a subir también Nuestros compañeros Vale, le he hecho usar dos flechas Le he hecho usar dos flechas He usado cuatro para ellos Hemos salido perdiendo Vale, esto por aquí Perfecto Voy a usar madera El problema es que tengo ya poca vida, eh Vale He regalado una flecha, tío Que me mato, chaval Vale, fallan Ok Fuh, chaval Es que A ver Que me coloque esto bien Ok Cuidadito Posiblemente un disparo me tiren, eh Sí A banda, a banda Vale, estamos disparando Tío, tío Tío, es serio ¿Qué han hecho ahí? Se han cumplido Es que Vaya Pringahetes Vale Buah Al final me van a matar Lo estoy viendo, tío De la forma más tonta Tomamos Vale, vale Les he dado dos flechazos Y ahora mismo a ellos, eh Vale, fuera del cubo Ah, no, tío Me cago en diez ¿Todo más? Soy tonto, perdido Fuera del cubo, digo Vale Tú, chaval Les estoy dando Vegetta, eh No, pues vamos a hacerlo así Es decir, no les podemos tirar abajo Porque están bien Bien puestos Vale, vale Es que, tío Qué asco de gente En serio Voy a por un cubo Voy a por el cubo No tenemos nada de comida En serio Me voy a morir, eh Van a perder, Frank Es decir, ¿cuántos somos? Somos cuatro Uy, chaval ¿Cómo los he puesto? Va, 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 va Vegetta Métete, métete ahora No tienen vida Se está metiendo uno Se está metiendo uno, eh Sí, sí Se los carga Hazme caso Vale, vale Han puesto por aquí mucha agua Lo que pasa es que no Ah, sí, sí Tengo madera Vale, voy a intentar subir Con mi compañero, eh Yo también, yo también Yo también Vamos Vale, cuidado, Frank Que ahí te matan, eh Ahí Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Me están viendo Vale, le di A uno Cuidadito Se usa el somen Vamos Vale Me quedé sin flechas, eh No pasa Estoy subiendo todo ya Cuidado, cuidado, compañero Vale Estoy esperando que caiga alguien Vamos Agua, vale Le he metido, le he metido, le he metido Está muerto Vale, perfecto Me lo he cargado Vale, perfecto Y quitamos esto Y Me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo Cuidado Cuerto Vamos, chaval La partida ganada, compañero Así somos nosotros Pim, pam Estoy hasta sudando, tío No, no, no